Sigues escuchando Cuerpos Especiales y aunque digan que da mala suerte, vamos a abrir un paraguas en el estudio para hablar de los nombres de tormentas más increíbles de la historia con la cómica Elena Beltrán. ¿Qué pasa? Buenos días, Eva. Buenos días, Nacho. Efectivamente, hoy os traigo dos de las mejores cosas de la vida. ¿Comida y una cama? No. Un ranking y datos curiosos, hoy, como dices, Eva, de Tormenta. Bien. Sí, porque supongo que todos habéis oído las noticias de esta semana que en la zona norte Kirk ha dado muy malos aterrizajes. Kirk, sí. Kirk es el marido de la... bueno, es el padre de Milhouse, Kirk Van Houten. Van Fijand, en verdad. Y paralelamente, Milton, en Florida, también dando mucha guerra. Sí. Entonces, ¿cuándo empezaron a poner nombre propio a los fenómenos meteorológicos? Hoy os lo traigo en el ranking. Eso sí, un ranking respetuoso. Jota esto lo sabe, no ranking de feria. Porque, claro, estamos hablando de fenómenos que han podido causar algún que otro desastrillo. Sí, o sea, que al final los huracanes y todas estas tormentas, o sea, un tifón gordoso, o sea, no es cualquier movida. Hay sección educativa. Exacto. En el puesto número 5 está... Santa Ana. Esto es Papá, ni la canción que hizo específica para el huracán, que está todo pensado. Vale. Pero porque no se deja de perrear. Perreamos tristes, pero perreamos. Me gusta que en tu sección está todo pensado, que nadie malinterprete nada, está todo atornillado. También te digo una cosa, que con el paso de Milton por Florida, o sea, hay muchísimos vídeos de gente perreándose el huracán. O sea, quiero decir que aquí no estamos haciendo otra cosa que no se haya visto ya en TikTok. O sea, quiero decir que aquí... Respect. En el siglo XIX y XX todavía no tenían nombre propio. Se le ponía a los fenómenos atmosféricos el nombre de objetos, de lugares o del santo del día, como pasó con Santa Ana en Puerto Rico en 1825, o en 1928 fue San Felipe. Otra cosa que se hacía era poner el nombre del propio fenómeno, que claro, si es ciclogénesis explosiva 1, suena bien. Si el fenómeno es reventón húmedo 2 o cumunolimbus 9000, es una mierda. Es fácil. Y aparte de decirlo cumunolimbus es que te fastidia el día, es que no es fácil. Totalmente. Y el reventón húmedo suena terrible. Reventón húmedo suena terrorífico. Bueno, perdona, reventón húmedo... No, por favor. No, no, ya sabía yo. No cojas esa salida. Ciertamente horny. Es horny. Tengo un reventón húmedo que si vienes a casa... Tengo un reventón húmedo 2. En el puesto número 4 está... Mayna. Claro. Esto es un ciclón tropical de 1899 que tenía nombre propio de una diosa polinesia. Hola. Esto es que Clement Rush, un meteorólogo, fue al Dragon Khan y le flipó y dijo, se lo pongo. No, no estuve en la zona de Polinesia. Está el chiste, Karen. Me han mirado con cara de curiosidad. ¿De qué es? ¿De Fuerte Aventura? Era un meteorólogo que empezó a poner nombres personales y utilizó nombres de diosas, como es este, de políticos que le caían regu, pero sobre todo de mujeres. ¡Anda! Bueno, ¿por qué sería? Es que viene la contraria y me destroza la vida como la tormenta, la contraria y me destroza la vida, ¿no? Claro, pero este muchacho lo hizo un tiempo hasta 1907, que es cuando se retiró. Te queda demasiado bien el señor, Eva. Ya, es que es un personaje que lo estoy desarrollando, pero me queda demasiado bien. En el puesto número 3 está... Alice. La noche no acaba, empezó el desorden. Te la ve palinda. ¿Qué dice? Oceana siempre entra con patada en la puerta. Pero os prometo que esta canción la he elegido porque a partir de 1954 fue cuando las organizaciones meteorológicas nacionales y mundiales empezaron a ordenarse. Se acabó el desorden, era con esto. Ah, vale. Perdóname, pero Osuna puede funcionar como alarma anti huracán. O sea, mira cómo entra. La noche no acaba, me meto el desorden. Me cojo las cosas a los chiquillos y me meto en el coche, ¿eh? Tampoco me espero más, ¿eh? Me meto en el coche, me meto donde me diga Osuna. Empezaron a organizarse. En 1954 fue el primer nombre, porque se hacían por orden alfabético. Se hizo un listado de nombres y el primero que tocaba fue Alice en 1954. Fue, bueno, básicamente esto. Se nombraban los anticiclones y tormentas en el Pacífico, en el Atlántico y en el Índico. En el puesto número dos está... Bob. Amasada mujer. Amasada mujer. ¿Por qué? ¿Por qué? Bob es un nombre malísimo para gritar, por cierto. Bob. Es que se acaba enseguida. Parece que te estás atragantando. Parece que te estás atragantando. Parecías una niña como... Sí. Una cosa como bueno. Es el primer nombre masculino que se le puso a una tormenta. ¿Queréis saber en qué año se puso? ¿En qué año? En el 79. ¡Madre mía! Desde el 54 hasta el 79 estaban los meteorólogos quitando de sus exes mujeres, de su madre, de sus hermanas, de sus chiquillos. Quedándose a gustísimo. Está molestando la tormenta. No, fue hasta los 80 hasta que empezaron a ponerse los nombres masculinos también. Y en el puesto número uno está... El que tú quieras. ¿Qué? ¿Cómo? Cuando tú quieras no hay tiempo que perder. A ver, es un poquito de trampa, pero es verdad. Hay un instituto meteorológico, el de Berlín en concreto, que te permite ser el padrino de un fenómeno atmosférico. ¿Cómo? No te creo. Sí, sí. Solo tienes que soltar la aguita y habitualmente te dejan nombrar una baja o una alta presión. Está Eva nerviosa. Baja la oreja, que te veo. Esto lo hizo, por ejemplo, Eilbertus Sturemburg con una alta presión el 23 de julio de 2006, que la llamó Eilbertus. Vaya ego, mi niño. Pero bueno, que tú lo pagas, efectivamente. Puede que fuera nuestro Eilbertus. Puede que fuera. Puede que fuera. Me está diciendo que si pago un bolquete de dinero. Yo sabía que ibas a ir por ahí. Te puedes pedir una alta presión. En plan, la del día de tu cumple es para ti. Uy, ¿me podéis comprar una? ¿Le quieres pedir a Doña Europa una alta presión? O baja, no sé cuál tocará, pero bueno. Perdón, a mí se me puede poner la alta humedad esta que hemos dicho antes. El reventón húmedo. El reventón húmedo. Claro que sí. Por favor, Doña Europa, yo no pido nada para mi cumple, pero si me pudieran poner el nombre a un reventón húmedo. Hombre, reventón húmedo dos, me dirás tú que no mola. Uf, me gusta muchísimo. El reventón húmedo, Eva, ¿le llamarías tú? Tengo un buen nombre. Eva Soriano, Eva con nombre, con middle name y con dos apellidos. No, 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 solo Eva para que alguien piense que es evaluación, no sé qué, ¿sabes? O sea, como que sea como la... Bueno, Elena Beltrán, muchísimas gracias por darnos siempre lo mejor de todo.